Tenemos ya la llamada de Paul, según me acaba de informar. Adelante, Paul, buenos días. Buenos días, ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí te escucho, has sido bastante elusivo, ¿verdad?, en esta llamada. Bueno, buenos días para ti, todo lo que compone en el panel. Gracias. En este segundo día de este proceso huelgario, que nos ocupa aquí en el municipio de Pimentel, también estaremos evaluando todo cuanto ha ocurrido y si mantendremos el proceso en este día o si tomamos la decisión de levantarlo, ya que hay varios comerciantes que tienen la intención de abrir sus negocios, los que me han llamado, porque este es un pueblo pequeño, es un pueblo en que las condiciones económicas de muchas personas es del día a día y debemos de entender eso. Es igual que algo que yo planteé, que las farmacias deben de abrirse. Cuando hay un proceso huelgario, hay cuatro farmacias, habrán dos, mañana habrán dos más, porque con la salud no se juega. Por lo tanto, le estamos comunicando a toda la población de Pimentel y, ¿por qué no?, a la provincia, por la difusión que tiene este programa, que estaremos llevando a cabo un proceso de reevaluación de todo cuanto ha acontecido y de ahí tomaremos la decisión de seguir esta mañana o hacer un levantamiento del paro en el día de hoy. Paúl, ¿para qué hora más o menos se tendría esa información? Bueno, serían horas matinales, a eso de las 10, a las 11 de la mañana. Ok, perfecto. Paúl, una preguntita. Uno de los temas que tratamos acá en la entrevista que usted refirió era una protesta pacífica y, sobre todo, preservando el medio ambiente. Ya este de mi parte y vimos algunos árboles grandes, troncos de no cualquier matica, por decirlo así, donde hasta se vieron afectadas redes eléctricas. ¿Qué nos puede usted decir de esto? Tengo las imágenes aquí de los árboles. Bueno, lo primero que tengo que significar y destacarle a usted es que yo duré 15 años trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, soy una persona que sembró en este pueblo más de 20.000 árboles en diversos lugares, específicamente en Laguna Lavacácora, la que ha sido abandonada por este fantaseo gobierno. Por lo tanto, yo soy un amante de la naturaleza. Y usted comprenderá que en estos movimientos huelgarios yo no tengo en mis manos el control de todos ni de todas las cosas que ocurren. Por lo tanto, sé de eso, he conversado con el general, he conversado con varias personas, lo he condenado porque con ello exponen las vidas de las personas y de los animales que pueden estar por ahí porque son líneas de alto voltaje y un cable de eso que toque tierra va a matar todo lo que encuentre con vida. Por lo tanto, he condenado eso. No sé quién lo hizo, no sé quién lo hizo porque no soy yo solo que estoy en este movimiento. Hay manos que intervienen también para dañar, afectar el movimiento. Porque ¿quién dice que son amigos del movimiento? O que son miembros de este movimiento, los que hicieron eso. ¿Quién le dice a usted y a cualquiera que son miembros de este movimiento? Entonces, yo condeno eso y quiero que entiendan que son gente respetuosa del medio ambiente. Muy bien. Bien, gracias. Muchas gracias, Paul. Si se decide levantar la huelga antes de que termine el programa, ¿verdad?, pues estaremos acá. De todas maneras, haznos saber, haznos saber para entonces uno manejar esa información para fines luego de las noticias posteriores acá en el Canal 10. Gracias, Paul Cepeda por haber estado con nosotros e informarnos cómo va el desenvolvimiento del llamado a paro huelgario en el municipio de Pimentel.